El curso de Pilates es un curso eminentemente práctico, donde se le enseña al futuro docente cómo tratar con las diferentes patologías que puede encontrar en sus pacientes. Lo que vamos a ir enfocando en este curso son diferentes tipos de movimientos, diferentes tipos de ejercicios que se pueden ir realizando con los pacientes. En función de cada tipo de patología que ellos tengan, yo les voy a dar unas herramientas para que ellos puedan aplicar ese tipo de principios y esos ejercicios para esas patologías. En principio, el Pilates lo considero útil sobre todo para el tratamiento de ciertas patologías de columna. Me parecería útil para el paciente sobre todo a la hora de tratarle posturalmente. Lo que vamos a desarrollar son estrategias para que el alumno pueda desenvolverse con el paciente, para poder desarrollar una clase tanto individual como grupal y luego otra estrategia para que ellos puedan aplicarlo a diferentes patologías de forma individual mientras ellos van realizando sus tratamientos. Gracias. 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 Gracias.